¡Habla! ¡En el nombre de Jesús! ¿Quién eres? ¿Por qué me conoces? ¡En el nombre de Dios! ¿Te vas a alartar de este cuerpo? ¿Por qué no te quieres ir? Porque ella no va a ser feliz Ella no quiere a sus hijas Ella va a ser feliz ¿Desde cuándo estás en este cuerpo? ¡Hace tres años! ¿Qué hizo el nombre de Jesucristo? ¡Muchos años! ¿Qué fue lo que hizo? ¡Muchos años! ¡A sus hijas! ¡A su esposo! ¿Qué es lo que ha hecho a sus hijas esta mujer? ¡Habla en el nombre de Jesucristo! ¡Habla en el nombre de Jesucristo! ¡Les pega mucho! ¡Habla! ¡En el nombre de Jesús! ¿Quién eres? ¡En el nombre de Jesús! ¡Habla en el nombre de Jesús! ¿Qué poder tienes para destruir a las familias? ¡Mucho odio! ¡Mucho odio! ¿A quién le tienes odio? ¡A ella! ¡Porque ella tiene lo que quiere! ¿Sabes que te he venido a echar fuera? ¿Sabes quién soy en el nombre de Jesús? ¿Me conoces? ¿Por qué me conoces? ¡Por el nombre de Dios! ¡Te vas a largar de este cuarto ahora! ¡En el nombre de Jesús! ¡A la una! ¡A las dos y a las tres! ¡Fuera! 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 sentada tú eres perla si quién es ella tú no eres satanás hoy en esta noche el señor perla te ha liberado nunca más volverás a pasar por esa etapa de lo que vivías que tú sabes que era algo que tú ni sabías por qué ha venido hoy te ha hecho libre el señor totalmente estuviste hablando algunas cosas que no fuiste tú fueron esos espíritus que en un momento dado te hacían hacer cosas negativas en algunos otros momentos anteriormente pero hoy te ha hecho libre el señor es libre completamente ahora yo quisiera hermano que ustedes y yo comprendiéramos que nunca debe usted cuestionar y notificar a las personas que son libres Dios me ha venido diciendo que en un momento dado que yo libera a alguien es una persona nueva y ni usted ni nadie tiene derecho a hablar mal de la persona que fue liberada porque en el momento que usted lo hace usted le abre puertas a los espíritus inmundos que salen de las personas entonces si ustedes tratan a perla como lo que salió de ella los espíritus inmundos que salen tienen oportunidad de meterse a ustedes si lo hacen los que estarán con un problema serán ustedes y porque en alguna ocasión va a ser por ustedes entonces quien vio esto no se le ocurra hablar de lo que usted miró que en la blanca salió el que en verla salió sino que hay que tratarla como lo que es una nueva persona y total y completamente creer que nunca jamás volverá eso hermano que no se le ocurra